¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Los astrónomos han sido testigos de la mayor explosión, así dicen todas las publicaciones, porque salió en muchísimos medios, en el espacio, hasta la fecha. Es un evento explosivo 10 veces más brillante que cualquier supernova conocida, que son las explosiones que ocurren cuando mueren estrellas masivas. Le han puesto un número de catálogo, AT2021LWX, y, bueno, mientras que las explosiones de supernova solo duran unos pocos meses, lo curioso de esto es que este evento explosivo se ha estado produciendo durante al menos tres años, y también es tres veces más brillante que la luz que se emite cuando las estrellas son desgarradas y devoradas por agujeros negros supermasivos, que son unos sucesos que se llaman eventos de interrupción de mareas, o TDE. La explosión está muy lejos, unos 8.000 millones de años luz de la Tierra, y, por lo tanto, ocurrió cuando el universo tenía solo 6.000 millones de años de edad. Fue detectado por primera vez por una instalación que se llama SWIKI, en California, en 2020, y luego fue recogido por el sistema de alerta de impacto terrestre de asteroides que tiene sede en Hawái. ¿Qué pasa? Ambos sistemas están diseñados para inspeccionar el cielo nocturno en busca de eventos astronómicos que cambian rápidamente de brillo con el tiempo, que se llaman transitorios, y este cambio en el brillo puede indicar una supernova, puede ser uno de estos, ¿vieron? estallidos de rayos gamma que se llaman GRB, que están allí en las profundidades del universo, o quizás también algo mucho más cercano a nuestro hogar, a nuestra casa, como puede ser un cometa o un asteroide. Y aunque fue detectado por estas instalaciones hace tres años, la magnitud y el poder de la explosión eran desconocidos hasta ahora. Dicen los astrónomos que nos encontramos con esto por casualidad, ya que nuestro algoritmo de búsqueda lo señaló cuando buscábamos un tipo de supernova. La mayoría de las supernovas solo duran un par de meses antes de devanecerse. Que algo sea brillante durante más de dos años fue, obviamente, inmediatamente muy inusual. Este equipo de investigadores dice que puede ser el resultado de un agujero negro que interrumpe violentamente una nube de gas con una masa miles de veces mayor que la del Sol. Tal vez mientras lo hacía, el agujero negro tragó fragmentos de la nube de gas, enviando ondas de choque, tanto a lo que quedaba del gas, como a otras zonas de polo más ancho que lo rodeaba. Esto ha provocado que emitiera una brillante radiación electromagnética. Eventos como este se han presenciado antes, son raros, pero ninguno ha estado en la escala de este. Y si bien en realidad no es tan brillante como el estallido de rayos gamma, detectado por los astromos en 2022, que lleva otro número de catálogo, GRB 22009A, porque ese evento, que estalló a 2.400 millones de luces de distancia, había durado solo 10 horas después de la detección. Aunque eso es bastante largo para un GRB, significa que éste ha emitido mucho más energía durante toda su vida útil que el otro estallido de rayos gamma por sí solo. Después de su descubrimiento inicial, el equipo de investigadores, detrás de este descubrimiento, continuó examinando el fenómeno, utilizaron varios telescopios diferentes, y después de esas observaciones, tomaron incluso el espectro de luz emitido por el evento, lo dividieron en sus longitudes de ondas constituyentes, midiendo cómo se emitió y absorbió la luz. Y esto permitió, por ejemplo, calcular la distancia a esta fuente. Una vez que uno conoce la distancia del objeto y qué tan brillante nos parece, puede calcular el brillo del objeto en su origen, o sea, el brillo absoluto. Y una vez que realizaron esos cálculos, se dieron cuenta de que era muy, muy brillante. Lo único en el universo conocido que es tan brillante son los agujeros negros supermasivos. Cuando se alimentan estos agujeros negros de los gases estelares que caen en ellos a altas velocidades, pueden emitir emisiones increíblemente brillantes, conocidas como los quasares. Hace poquito nos ocupamos de ese tema. Con un quasar, vemos que el brillo parpadea hacia arriba y hacia abajo con el tiempo, pero mirando hacia atrás durante más de una década, no hubo una detección de AT2001LWX. Luego, de repente, aparece con el brillo, en fin, de las cosas más brillantes del universo, lo cual no tiene precedentes. Y aunque hay otras explicaciones posibles para el evento explosivo, los astrónomos actualmente favorecen la explicación que ve una nube extremadamente grande de hidrógeno o polvo, en su mayoría gaseoso, que fue expulsado de su órbita alrededor del agujero negro y absorbido por él. Esto, por supuesto, se va a poder confirmar de manera más concluyente cuando se recopile más información, más datos. El equipo ahora va a observar la explosión en otras longitudes de onda, por ejemplo, en los rayos X, y si lo hace, podría revelar la temperatura del evento y qué proceso lo están impulsando. También van a realizar simulaciones por computadora para descubrir si su modelo de una nube de gas titánica, ahí interrumpida o interactuada por un agujero negro, podría explicar o no el evento. Con nuevas instalaciones que están por venir, como el Observatorio Vera Rubin, que va a entrar en funcionamiento en los próximos años, obviamente que se esperan descubrir más eventos como este. Podría ser que esos eventos, aunque extremadamente raros, sean tan energéticos que sean procesos clave de cómo los centros de las galaxias van cambiando con el tiempo. La investigación del equipo se analiza en un artículo publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Otro evento. Hace poco nos sorprendimos de un planeta engullido por una estrella, ahora de la explosión más grande que hayamos tenido en la historia, en el universo, todos los días hay algo nuevo. Gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!